Hola, saludos a todos. Cuando el Papa o Emperador Romano dictó las bulas donde se adjudicaron, por mandato divino y sin testigos presenciales, la propiedad del planeta Tierra y de cada uno de nosotros, la Roma papal, en total connivencia con Venecia, mandaba a golpe de temor de Dios en el mundo occidental conocido. Al descubrirse oficialmente el nuevo mundo, América, a la vez que se fracturaba el maridaje papal con Venecia, dando lugar a que el poder de la nobleza veneciana pusiera rumbo a las islas británicas para sentarse definitivamente, y hasta el día de hoy, en la City de Londres, aquel contrato de propiedad, otorgado supuestamente por Dios al Papa, precisaba modernizarse para adaptarse a unos tiempos en que la compañía británica de las Indias Orientales, por una parte, y el acaparamiento de materias primas y demás con América y África, por otra, fueron las herramientas de expansión del Imperio Británico y del Español. Si bien ya existían en el comercio mediterráneo leyes marítimas para regular el comercio y la navegación, la nueva ley del almirantazgo marítimo incluyó una particularidad que se sostiene hasta el día de hoy, porque no solo regulaba objetos y mercancías, sino también seres humanos. Digamos que en principio nadie tiene nombre, ¿no? Todos los nombres son falsos y carecen de significado porque uno llega al mundo y cuando lo deja lo hace sin nombre. Somos, tú eres, sin nombre, un rótulo que se te pone con propósito utilitario, ¿no? Propósito utilitario, no hay nada en un nombre. Solo hay dos ámbitos en el planeta, la tierra y el agua, la tierra y el mar, ¿no? La gente vive en la tierra, por lo cual la ley de tierra o ley nacional es la ley de la gente que vive en la tierra, siendo diferente de acuerdo a cada país. Ojo a este detalle. Porque es la ley de la gente que vive en ese país. Para saltarse de este escollo, a unar un criterio en torno a una ley que regula el mar y no la tierra. Pero la ley esta del agua es la ley del dinero, el flujo de fondos y los activos líquidos circulantes. No obstante, en la actualidad el dinero no tiene respaldo de metales preciosos. Se basa en la mano de obra de los pueblos, que son la única fuente de crédito ante la deuda pública. La corona de la tierra es un artificio milenario no incorporado mediante el cual la tierra es reclamada por la corona a ser propiedad privada suya. También conocida como el Crown State, la compañía, la corona de la corporación, la Commonwealth. También conocido como dominio público y todos los demás derivados. Aún más, la corona afirma que la tierra le fue concedida legalmente y que nunca puede enajenarse de ella. Pero uno se pregunta, ¿concedida por quién? El derecho romano llama a la ley del hombre Ius, que de ahí viene el término Ius y Justicia. Y a la ley de los dioses, FAS, de donde viene la palabra fascismo. La ley de los dioses es la ley del mar, del almirantazgo. El control fascista de las corporaciones o del capitalismo o del monopolio. El lenguaje jurídico es distinto y específico. Esto se ha mantenido para facilitar el control de quienes no lo entienden. Pero están sujetos igualmente por contratos, tratados, constituciones o leyes a la letra impresa en ellos. Y que los vincula de por vida a esa jerga incomprensible por esta cargada de tecnicismo. Desde que nacemos o rompemos aguas, tenemos un certificado de nacimiento. Al igual que los barcos que navegan llevando productos y atracan cargados de bienes en un muelle. Por lo que todas las embarcaciones, por ley, deben ser hembras. Debido a que es ella la que genera el producto. Así es que todo lo que salga de una nave debe tener un certificado de manifiesto. De la misma forma, cuando una persona nace, sale del agua de su madre. Obtiene un certificado de nacimiento, escrito con letras mayúsculas. Y un cuerpo que es de hecho un bien valor cotizable. Mientras su padre y madre son engañados al momento de registrar al nacido vivo. El nuevo artículo de dos corporaciones. Todo lo que estas produzcan es de quien otorga el certificado de negocio para crear el producto. Para el caso, un recurso humano. Las leyes que existen hoy en día tienen su origen en el derecho del mar. Que es una rama del derecho internacional que define las obligaciones y los espacios marítimos de los estados. Aunque solo se aplica a quien acepta someterse a ellas. Ojo a este detalle. Bien, pues esa ley que fue creada para gobernar corporaciones y navíos. Nos ha sido impuesta para gobernar sociedades. Que como lo hicieron con una simple distorsión del lenguaje. Ha sido suficiente para hacer creer a todo el mundo que esta ley alternativa marítima se aplica para la gente sobre la ley civil. Esta ley del mar fue originalmente creada para controlar navíos que atracaban en el extranjero. En busca de recursos y productos para importar y exportar. Adaptada para los asuntos financieros y mercantiles. Pero no los civiles. Esta ley solo se aplica a quien acepte someterse a ella. La definición de ley marítima de comercio la explica como una ley privada internacional que gobierna las relaciones entre las entidades privadas que comercian en los océanos. Pero a través de la manipulación sagaz del lenguaje. Una forma de ley que fue creada para gobernar corporaciones, negocios y navíos. Ha sido impuesta para prevalecer como tal sobre las personas naturales. Cuando un producto sale de un barco y es llevado a tierra extranjera, esa nación toma custodia de dicho producto. Y lo reconoce con un certificado que constata la fecha de ingreso o nacimiento del producto en la nación respectiva. Un certificado es definido como un documento que establece una declaración de propiedad. Y es entonces la pregunta que surge. ¿Por qué los seres humanos necesitan un certificado de nacimiento? Pues porque son propiedad del país donde nace. Que lo usa como valor de intercambio internacional. Por tanto, cada persona con un certificado de nacimiento es definida como una propiedad. Un simple recibo legal. Y todo lo que por ley hace son negocios bajo una licencia específica. Por ejemplo, cuando contrae matrimonio con alguien, es una corporación haciendo negocios con otra corporación. Y obtienen un certificado de matrimonio o licencia de negocio. Es cuando del niño nacido o vivo crean una segunda entidad que llaman persona. Con un padre y una madre que actúan como socios de un matrimonio o unión libre. Que en realidad han concebido un personaje que detenta un título de propiedad o partida de nacimiento. Que se registra en letras mayúsculas para dominio público a favor de una corporación marítima. Y así el Estado se apodera del personaje. Por lo menos hasta que cumpla la mayoría de edad. Cuando el individuo afectado puede reclamar para sí su doble tú. Este legalismo digno de un libro de magia se inicia con otra faceta. Por ejemplo, en los Estados Unidos cuando en marzo de 1933 se declaró en bancarrota. Y comenzó a aceptar los préstamos de la Reserva Federal. Una corporación privada afiliada al gobierno. El país sin dinero para pagar los préstamos empezaba a usar a sus ciudadanos como un valor negociable. En garantía de respaldo. Ello quita a la persona sus derechos naturales inalienables. Y en cambio pasa a tener privilegios, deberes y beneficios. O sea, un esclavo en toda regla que pertenece al Estado. Esta ley alternativa marítima trucó el sentido de la palabra persona. De ser una persona natural a convertirse en una corporación. The corp. Que en inglés significa cadáver. Los impuestos. Un permiso de circulación, de trabajo, de residencia. Para establecer un negocio, de construcción, un certificado de nacimiento o matrimonio, multas de tráfico, seguros y otras formas de documentación que una vez se creyó eran absolutamente necesarias, solo se aplican a la persona, si entendida como corporación o persona jurídica. Cuando una persona firma cualquier documento legal, está cediendo indirectamente los derechos de nacimiento citados en la Constitución. Y la persona se convierte en una corporación que se crea con el mismo nombre que la persona natural. La única manera para distinguir el nombre natural del nombre corporativo es diferenciarlo mediante el uso de letras mayúsculas o minúsculas, ya que el nombre corporativo siempre estará en letras mayúsculas. Esto se conoce como Capitis Diminutio Máxima, que en Derecho Romano refiere la pérdida o disminución de derechos, sea la libertad, la ciudadanía o la capacidad civil. Bajo tal concepto, la libertad se obtiene como permiso condicionado por un superior, lo que no otorga liberación. Una persona puede tener libertad, pero no liberación. La libertad requiere pedir permiso, obtener un pase o una licencia, que es un acuerdo dentro de la ley de quien lo emite. Por eso es que hay policías para respaldar la política de los políticos, que a su vez trabajan para los amos de las corporaciones. Al comprobar el nombre en un documento de identidad, pasaporte, seguridad social, tarjeta de crédito y cualquier otro documento oficial, este solo aparece en letras mayúsculas para representar la corporación que tiene el nombre de la persona, pero que no es tal. Las leyes creadas para el control de la sociedad son aplicadas con lo que se llama la sociedad de la ley. La clave de este engaño es el hecho de que no somos por naturaleza miembros de esta sociedad de la ley. Por lo tanto, sus leyes no se aplican a personas naturales. Los jueces, abogados, procuradores, intendentes o lo que sea, hacen parte de esta sociedad, que a su vez, que a su arbitrio no, ha creado su propio lenguaje o jerga, que es perversa y engañosamente aplicada, para formar creencias y conceptos. De modo que básicamente todas exigencias de edad, infracciones y cualquier tipo de regla arbitraria, exceptuando el daño a otra persona o su propiedad, son normas que no aplican a la persona natural. El juego de la ley es solo una dilución, por lo que es posible reclamar la libertad con que se nace, la cual solo tiene los límites que impone el libre albedrío. El certificado nacimiento que se exige a la persona natural tiene el nombre en letras mayúsculas, que representan una corporación o doble tú de aquella persona, que está conectado a un fideicomiso, a nombre de la corona, o sea, en última instancia, el Vaticano. Legalmente se nos considera una ficción, un concepto, una idea, que se expresa con un nombre. Por tratarse de una persona jurídica no tiene conciencia. Legis enx, un ser artificial, un nombre-palabra escrito en una hoja de papel para ser legalmente atado a perpetuidad, un barco flotando en el mar del comercio. La única salida para la persona natural es recuperar su entidad muerta, o corp, que significa cadáver en inglés, y que la corona creó, convertida en el fiduciario del fideicomiso, quito y ses, y darse de baja de la ley marítima de comercio, que la tiene en custodia. Es por eso que siempre se necesita la representación de un abogado cuando involucre asuntos legales, porque está muerta, ¿no? La ficción legal es una construcción en el papel, un fideicomiso mercantil. Cuando la persona natural recibe una factura o citación de un tribunal, es siempre en mayúsculas, similar a lo escrito en una lápida. Las letras mayúsculas literalmente significan muerte. Una ficción legal creada cuando alguien informó al gobierno que había un nuevo buque en la ciudad de nacimiento. Como una persona muerta no puede interactuar con empresas o con el Estado, la ficción legal lo hace. Es el segundo tú que a través de estas ficciones legales es engañado en el pago de impuestos, obtención de créditos y demás. Esto lleva a la deuda y al dinero. Todos trabajan para ganar dinero y comprar bienes y servicios, los cuales son proporcionados por las grandes corporaciones. Pero de acuerdo a la ley, es solo una ficción legal que interactúa, ya que uno está declarado como muerto, simplemente convertido en ciervo monetario que produce bienes y servicios para pagar la deuda del Estado. Ese trabajo está metido en un crédito corriente, que es deuda, y apenas permite al individuo retener una pequeña porción de su trabajo para cubrir necesidades básicas. Todos los gobiernos y países son ficciones, fabricadas y comúnmente aceptadas. En realidad nunca ha habido alguna vez gobierno, países, dinero o constituciones. Los países con deuda impagable, que en la práctica son casi la totalidad, resultan rescatados por los organismos internacionales de crédito bajo el acuerdo de que las personas trabajen para producir bienes de intercambio con el fin de pagar los préstamos. Resultan pues garantía monetaria a ser utilizada en la forma que la gran banca considere para pagar la deuda y generar más dinero. Por tanto, la gente es vista como estando en custodia de la corona. Ello permite a las personas funcionar como un bien-valor en el comercio y aceptar los beneficios proporcionados por el Estado, sin saber que por su trabajo son acreedores naturales del sistema. El juego de la ley es solo una ilusión, una forma de perversión del lenguaje que perpetúa el falso ser. Como la persona por naturaleza no es parte de la sociedad de la ley, sus leyes no se aplican a personas naturales. Resulta una ley distorsionada que adopta una estructura de creencias originalmente creada para asuntos mercantiles y financieros y no civiles. La persona natural solo es gobernada por su propia conciencia. Las leyes son creadas para el control social a través de la sociedad de la ley. En un tribunal o corte, los derechos civiles no son protegidos. De facto, el juzgado y el demandante se encuentran en un navío. Y todo lo que allí ocurre está bajo la ley marítima. El juez actúa como un capitán que resuelve una disputa mercantil entre las partes. Y por ello, en cualquier juicio, hay siempre una suma de dinero en juego que una vez pagada, cierra el caso. La inmensa mayoría de gente no sabe que desde su nacimiento ha sido sometida a la ley marítima alternativa. Algo posible gracias a la manipulación del lenguaje. Cuando se firma cualquier documento legal, se están cediendo derechos inalienables de nacimiento y la persona natural se rebaja al estado de una persona artificial con título corporativo en letras mayúsculas. Esto es uno de los mayores engaños que se ha perpetrado a la humanidad que nosotros por lo menos tengamos conocimiento. Bien, es un tema complejo, un tema que hay gente que considera que no sirve de nada, pero también hay gente que incluso se ha salido, ha logrado salirse de esta ley. Es complicado, no es nada fácil, pero ejemplos a verlos haylos. Y por supuesto que debe sopesarse si conviene a cada persona salirse o no, porque también conlleva cierta, hay que tener en cuenta qué futuro, qué manera de vida le espera a la persona que considere salirse. Bueno, es un tema muy complejo, pero bueno, aquí más o menos lo he intentado hacer lo más fácil posible, cosa que no sé si he logrado, pero ahí queda. Pues nada, amigos, saludos y hasta la próxima.